Llegamos al Jardín de Punilla, estamos hablando de Villa Yardino, esta hermosa localidad turística y conversamos con su intendente Omar Ferreira, quien nos cuenta los eventos que todavía quedan en este mes de diciembre y todo lo que se viene en esta temporada 2023. Vos no te lo podés perder. Soy Omar Ferreira, intendente de Villa Yardino. Seguimos apostando también a nuestro turismo interno, que es nuestra provincia, y desafiando también esta gran problemática que es la inflación, lo que es la vida de cada uno. Vamos a seguir este día 30 de diciembre también con un número muy importante en nuestra Plaza San Martín, totalmente gratuito. Y bueno, ya paso desde el 2023, como siempre decimos, vení a Yardino, tu lugar en el mundo, en nuestro Jardín de Punilla que te da todas las alternativas de hotelería, cabaña, restaurantes, trekking, turismo religioso, distintas alternativas que podemos mostrar como el Molino de Tea, Dique Portecelo, el Balneario de Quimbaletes, distintas alternativas como nuestro Camino de Artesanos. Es decir, Yardino te espera y Yardino trabaja todo un año para recibir a los turistas y también darle una mejor calidad de vida a nuestros vecinos. Acercate, te estamos esperando. Y le voy a dejar ahora a Kitty que le va a decir más puntualmente lo que va a ser la temporada 2022 y la temporada que ya estamos encima, que es la 2023. Muchas gracias. Hola, ¿cómo les va chicos desde Punto de Partida, Canal 10? Aquí estamos en Villa Yardino, soy Daniel Rivero Serradell, el director de Cultura de Villa Yardino. Y como bien dijo Mar, estamos preparándonos ya para una temporada fabulosa que viene este verano. Y ya arrancamos unos meses con unas fiestas patronales que salieron increíbles y ahora era con toda la temporada. Que bueno, hicimos este fin de semana pasado la apertura de la temporada con dos días de show, con food trucks en la Plaza San Martín. Y bueno, continuamos ahora el 30 de diciembre con un gran evento que hasta ahora podemos confirmar en la presencia de Ángel Martín. Y luego tenemos el 6 de enero la noche de los talleres, la cuarta edición de la noche de los talleres. Tenemos también un nuevo evento que se va a hacer el 20 de enero que se llama Arte bajo las estrellas, que es la primera vez que se va a hacer. Y como el año pasado también se hace el segundo encuentro de pintores paisajistas de Mille Jardín el día 11 y 12 de febrero. La Semana de la Cultura, que empieza el 31 de enero y termina el 5 de febrero. Y justamente el 5 de febrero también es el encuentro de poesía y cuento breve Rubén Vela. Y después viene el carnaval. Pero no solamente queda ahí todo, porque durante la semana tenemos los martes de actividades infantiles, los martes también y jueves caminata del área de deporte. Los miércoles también va a haber ajedrez gigante en la plaza. Ahora, digamos que casi toda la semana vamos a tener actividades en la plaza, además de otros eventos como peñas y shows de música aquí en la Plaza San Martín. Así que desde ya, todos invitados, tanto los locales como los visitantes, que van a disfrutar del Ville Jardino con mucha agenda cultural para que pasen unas lindas vacaciones en nuestro hermoso lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!